Alábale, se les digo alábale Alábale, alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Así, 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 así que alábale Es Muhanije y ainer пропuse Andaba en el primer amor, y en el mundo andaba en el primer Así es así, así se ha dado Dios, así es así Así se ha dado Dios, vuelva al querido del Señor Hay que despejar, se ha descendido, se ha descendido Se ha descendido, se ha descendido, que lo apagará Se ha descendido, que lo apagará Vuelva al querido del Señor Hay que despejar, se ha descendido, se ha descendido Se ha descendido, se ha descendido, que lo apagará Se ha descendido, que lo apagará En el carrito me dio fuego caló Y a todos los dos pisos, en el carrito me dio fuego caló Y a todos los dos pisos, en el carrito me dio fuego caló Y a todos los dos pisos, en el carrito me dio fuego caló Y a todos los dos pisos Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Hoy que estás sentado, en medio de que te oír Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Hoy que estás sentado, en medio de que te oír Gloria lleno a los cielos, su gloria lleno mi ser Por eso es que yo le canto, al santo de creer Gloria lleno a los cielos, gloria lleno mi ser Por eso es que yo le canto, a mi santo de creer Hoy que estás sentado, en medio de que te oír Y a todos los pisos, en el carrito me dio fuego caló Hoy que vas a estar, se está pa' arriba Que me pones, me pones, me pones, me pones Y a todos los pisos, en medio de que te oír Y a todos los pisos, en medio de que te oír Así, 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 se acabó Así, aleluya, así, así se acabó Como así, formando tu corazón Ay, me gusta que te oír, con todo tu corazón Ay, me gusta que te oír, con todo tu corazón Ay, me gusta que te oír, con todo tu corazón Todo su cuerpo, con el corriente de las aguas Así, clama por ti o Dios, el alma mía Todo su cuerpo, con el corriente de las aguas Todo su cuerpo, con el corriente de las aguas Así, clama por ti o Dios, el alma mía Mi alma quiere ser el Dios mío, mi alma quiere ser el Dios mío, así damos por Dios en alma mía, así damos por Dios en alma mía. Como un siervo bravo, no es por Dios en alma mía, así damos por Dios en alma mía, así damos por Dios en alma mía, así damos por Dios en alma mía. Así damos por Dios en alma mía, pero qué bonito es hablar con Dios, qué bonito es hablar con Dios, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi pastor, él es mi amor, él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Qué bonito es hablar con Dios, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi pastor, él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi pastor, él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi pastor, él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi pastor, él es mi todo y mi fortaleza. Él es mi pastor, él es mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi pastor, él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. Él es mi todo y mi fortaleza, qué bonito es hablar con Dios. En el cielo ha caído del cielo, sueñe de alas. Que se ha divertido, que la ha perdido, que se ha perdido, que se ha perdido mi amor. Y por qué pienso el poder que no te amas, que estoy mintiendo el poder que no te vayas. Estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas de ver, pero lo siento en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas en mi corazón. Estoy sintiendo el poder que no te pongas, estoy sintiendo el poder que no te pongas en mi corazón. ¡Aleluya! Señor, que saliste en la ciudad ¡Aleluya! Señor, que saliste en la ciudad ¡Aleluya! Señor, que saliste en la ciudad El Señor está en este lugar Para sanar, para librar Para romper toda hoja de ganar Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para gritar Para romper toda hoja de ganar Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para cantar Para cantar, para cantar Para romper toda hoja de ganar Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para cantar Para romper toda hoja de ganar Para sanar, para librar mi alma ¡Aleluya! Para cantar, para librar mi alma Para romper toda hoja de ganar Para sanar, para librar mi alma Para cantar, para cantar, para librar mi alma ¡Aleluya! 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 Para cantar, para cantar, para cantar Para cantar, para librar mi alma ¡Aleluya! 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 ¡En la scraps de vamos! ¡En la sangre del Padre de Dios! ¡Han imponente para c Season 6! ¡Aleluya! Keis fairy que claro es que se puso a una muerte